Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel. Les presento una actualización de esta temporada ciclónica 2022. Hoy inicia el tercer mes de la temporada ciclónica 2022. Estamos hablando de agosto y con este mes está dando comienzo el periodo más intenso de la temporada de huracanes en nuestra zona de pronóstico. Agosto, septiembre, octubre usualmente son los tres meses con mayor actividad, mayor formación de depresiones tropicales, tormentas y huracanes. En las últimas semanas ha sido tímida la actividad en el Atlántico, pero ya de ahora en adelante las condiciones están dadas para que puedan desarrollarse más sistemas atmosféricos. Así que mucha atención porque esta vez empezará a activarse el Atlántico, específicamente el Atlántico Central y también al este de las Antillas Menores. Posibilidad de formación en el Mar Caribe y al norte de la región caribeña. Igualmente, hacia el Golfo de México para desarrollar trayectorias hacia el sureste de Estados Unidos y sobre Bahamas para desarrollar trayectorias hacia el este de Estados Unidos. Estas son las zonas de mayor probabilidades de formación durante el mes de agosto. A nivel histórico, los sistemas atmosféricos se han formado usualmente para esta fecha al este de las Antillas Menores. En el Atlántico Central, ya las ondas tropicales que salen desde África tienen mayores probabilidades de encontrar condiciones más favorables para su desarrollo ciclónico. Temperaturas en el Atlántico Central y también al este de las Antillas Menores, entre 27, 28 y 29 grados Celsius. Temperatura más que suficiente para que se puedan desarrollar estos sistemas atmosféricos. En el Mar Caribe, temperaturas de 28 y 29 grados. Al oeste del Mar Caribe, entre 28 y 29. Y en el Golfo de México, de hasta 30 grados Celsius. Al norte del Caribe, entre 28 y 27 grados Celsius. Las tormentas tropicales se forman con temperaturas en el mar de 27 grados Celsius. Así que tenemos ya las condiciones oceánicas para que pueda activarse nueva vez la temporada ciclónica. No obstante, tenemos polvo del Sahara todavía en la región del Caribe Central, al oeste de nuestra zona de pronóstico. Y en el Atlántico, también tenemos partículas que han salido desde África y estarán avanzando hacia nuestra región. Vamos a ver los fenómenos atmosféricos que están presentes en este momento, tanto en el Atlántico como en el Pacífico Oriental. Por allá estamos observando la onda tropical número 26 que avanza hacia el oeste en el Atlántico Oriental. Mientras tanto, la número 25 se encuentra en el Atlántico Central, interactuando con polvo del Sahara y moviéndose también hacia nuestra zona de pronóstico. Rápidamente tendremos el tránsito de la onda tropical número 24 que se encuentra en el Mar Caribe con su núcleo nuboso más cerca de Venezuela y de Colombia, también desplazándose hacia el oeste sin incidencia en la región del Caribe Central. Por supuesto que tenemos la onda tropical número 23 ya sobre Centroamérica, la número 22 en el Pacífico Oriental. Y por allá también observamos la tormenta tropical Frank y la depresión Georgia. Estos son los fenómenos atmosféricos que están activos por el momento. Y en el Atlántico, debido a que tenemos polvo del Sahara, por los próximos días no habrá amenaza de formación ciclónica. Estas han sido las informaciones del tiempo. Muchas gracias por ver el???